¿Qué tal? Soy Adrián Lozano, soy cofundador y actual director de Sociedad Sostenible AC, SOSAC. En SOSAC lo que hacemos es dirigir actividades y programas a través de los cuales quienes participan tienen la oportunidad de explorar la sostenibilidad desde su vida cotidiana. En general trabajamos desde la cocina, desde el jardín, pero luego también nos salimos a los espacios públicos y en ellos buscamos el ecosistema, entenderlo, conocer cuáles son sus elementos, las relaciones que hay ahí, cómo estamos teniendo un impacto como ciudadanas y ciudadanos en el ecosistema de la ciudad y pues eso, buscamos dos grandes líneas de trabajo. Una de ellas es la del ecosistema urbano, que es el programa Especies y Espacios y por otro lado trabajamos por la soberanía alimentaria desde el programa Tierra Urbana. La agricultura urbana es algo que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero pues tiene un vínculo mucho más atrás con las prácticas tradicionales de nuestro país en general, bueno, del mundo en realidad y en el caso de México pues tenemos una tradición agrícola muy particular y tenemos también aquí en México el centro de origen de muchas variedades de alimentos que son de gran valor a nivel global. Por lo tanto, pues no es raro que la agricultura vaya creciendo también en los espacios urbanos que son las poblaciones que más crecen en Latinoamérica hoy día. De hecho, la Ciudad de México, si no me equivoco, un espacio mexicano es el en el que se han identificado más sitios de cultivo urbano en todo el mundo y repito, no es raro por la tradición agrícola que tenemos en nuestro país. Desde SOSAC esto es lo que hemos estado trabajando, el programa de Tierra Urbana con microhuertos familiares, pero no es todo lo que hay de agricultura urbana en la ciudad de Monterrey. Hay muchos más actores, tanto instituciones como personas, que saben que la agricultura urbana transforma no nada más nuestro día, nuestra dieta, sino también nuestro espacio físico e incluso que pues empieza a conectarnos de una manera distinta con nuestro entorno. Por ello, pues estamos trabajando en identificar a esos actores y personas. Estamos hablando tanto de escuelas como otras organizaciones de la sociedad civil, incluso emprendimientos y los mismos grupos con los que hemos trabajado, donde hemos encontrado comedores comunitarios que empiezan a incursionar en el tema de la agricultura urbana, del aprovechamiento de los residuos. Queremos juntar a estos actores, a estos agentes de la agricultura urbana para entender cómo podemos volver a la agricultura en la ciudad, algo mucho más relevante y que pues no nada más sean buenas historias, que sabemos que están por ahí, sino que sea pues un motor que empiece a cambiar el sistema agroalimentario, por qué no, en nuestra ciudad. La red de agricultura urbana que SOSAC está buscando impulsar, pues tiene que comenzar con esos actores que ya están cerca, que sabemos que ya están trabajando en esto. Varios, varias y varios de ellos pues ya han participado con SOSAC en varias actividades y pues hemos compartido incluso espacios formativos por ahí en algunos sitios fuera, incluso en Monterrey. ¿Cómo se vería esta red funcionando? Para empezar tendría que ser una red en la que quienes participan aprenden unas de otros y no se trata de que SOSAC les va a enseñar sobre agricultura urbana, no, no. Lo que queremos es que traigamos cada quien nuestra experiencia y empecemos a entender cómo mejorar lo que ya estamos haciendo, cómo hacerlo más relevante, cómo darle mayor valor o cómo saber comunicarle a la sociedad el valor que tiene la agricultura urbana de una manera mucho más contundente. Por lo tanto, queremos juntarnos para entender a qué nos enfrentamos cada persona que participa en la agricultura urbana. También estamos buscando generar contenido formativo. Este lo vamos a promover a partir de estas personas que estén integrando la red, no nada más en nombre de SOSAC y buscamos interacción en los espacios de cultivo, buscamos aprender de la experiencia, buscamos momentos específicos de aprendizaje, le llamamos inguerto porque sabemos que de la acción es de donde nace el cambio.